Ya no te vuelvo a llamar, si es que voy a fastidiarte Ya no quiero molestar, ni mucho menos hartarte Últimamente has cambiado, ya no se ni quien eres Me causas tantas preguntas, porque ni yo tu misma te quieres Últimamente has cambiado Ya no se ni quien eres Me causas tantas preguntas, porque ni tu misma te quieres Dormimos en la misma cama, y ni por equivocación una mirada me das Cansado de preguntarme que te pasa, que te quedes callada como mata En la calle me preguntan como me va, y fingir, no puedo no seas así Dame una señal para irme de aquí No puedo hacerme loco sabiendo que Últimamente has cambiado, ya no se ni quien eres Me causas tantas preguntas, porque ni yo tu misma te quieres Últimamente has cambiado Y si otra persona le hago daño, entonces pagaré La pagaré La pagaré La pagaré Y si otra persona le hago daño, ya no se ni quien Me causas tantas preguntas, porque ni yo tu misma te quieres Últimamente has cambiado Últimamente has cambiado Ya no se ni quien eres Me causas tantas preguntas, porque ni tu misma te quieres Otros niveles Otros niveles musicales Que ustedes nunca van a alcanzar Justin Quiles La promesa Gabriel de Five Star Tiny Beer Candy Alto rango 初号 Un plare Un plare Un plare In Un plare Un plare Tver Un plare Un plare Gracias por ver el video